La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, con informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales de El Salvador. Este es el acontecer judicial del día jueves 28 de julio del 2022. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana declaró culpables a los reos Edwin Enrique Martínez y Mario Ernesto Cruz Rivas por ser coautores en el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos. En perjuicio de la administración pública, cada uno fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión. José Andrés Isidro Nerio fue declarado culpable por el delito de homicidio simple e imperfecto en perjuicio de los cuatro elementos policiales. El Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate dictó la condena de 13 años y cuatro meses de prisión. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla declaró culpable a Jessy Nauman Valle Trujillo por el delito de acoso sexual en perjuicio de dos menores de edad. El acusado recibió ocho años por cada víctima, totalizando 16 años de cárcel. Tras valorar los relatos de los testigos, el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca culpabilizó a José Emilio López Villalobos y la impuso 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado de una víctima, pena que deberá cumplir en el centro penitenciario La Esperanza. El ahora condenado tiene otro proceso pendiente por el delito de violación agravada. El Tribunal de Sentencia de Cojutepec realizó el juicio en contra de José Amado Barahona, quien fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de violación agravada continuada en perjuicio de menor e incapaz. La Corte Suprema de Justicia presentó Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales de El Salvador.